Música Poder salir de ese barrio tan complicado donde existió drogas, donde existía alcohol, donde existía gente que en mis inicios se burlaron de mí, se reían de mí. Viendo a mis amigos que vendían y robaban, caían presos y salían, de que no quería hacer lo mismo. Yo quería buscar otras opciones. Música Yo trabajo para que el fútbol viva en Panamá, yo no vivo del fútbol. La muerte de mi mamá, la separación de mi papá, el querer salir adelante, he hecho una familia. Problemas familiares, no hay una figura paterna. Muchas veces cuestionamos lo que sucede en nuestra sociedad, pero no aportamos como personas, entonces nosotros queremos de esa forma ayudar a nuestra sociedad. La diferencia social de ellos me encanta, porque aquí son todos iguales. Ahora la delincuencia es mayor, o sea, la droga es mayor, antes los juegos eran otros, o sea, eso ha cambiado mucho. Me ha inspirado, es mi pasión, mi familia, mis amigos. Es eso, me parece impresionante que nos apoyen el deporte desde infantil. El número de becados es bastante alto, casi el 73%, entonces eso nos ayuda, o sea, ser parte de soluciones. Fiel creyente y soñadora por el fútbol panameño. Para el fútbol soy jugador, entrenador, fanático y un apasionado de este deporte. Yo significo para el fútbol pasión, amor por este deporte, humildad, fe y mucha disciplina para alcanzar lo que quiero. Un obrero del fútbol, un servidor del fútbol, un forjador de ilusiones. Yo para el fútbol soy un apasionado, un hombre que es un enfermo, un hombre que se entrega, un hombre que ha vivido toda la vida de ese deporte y que lo ama con toda su alma. Gracias.